... Hola buenas, ¿qué tal? La jornada de hoy nos deja cielos generalmente cubiertos y un descenso de las temperaturas con respecto al día de ayer. Las mínimas registradas han estado en la ciudad de Urense por encima de los 11 grados, valores en la zona de Castro Caldelas cercanas a los 11. Las temperaturas en Calvos de Randín han estado cercanas a esos 7 grados centígrados, valores en la zona de Berín en torno a los 8 grados y medio. En cuanto a la situación de cara mañana, un frente frío se aproximará a la comunidad gallega dejando precipitaciones a su paso. Por otra parte, las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. Vamos ahora a ver de manera detallada la situación en Urense. Amaneceremos con cielos generalmente cubiertos, con una nubosidad que irá en aumento con el avance de la jornada. Durante la mañana esperamos que los vientos soplen de componentes suroeste, de manera moderada. Ya de cara a la tarde se espera la intromisión de aire frío procedente del noroeste. Aún así se esperan vientos generalmente variables, nubosidad como comentábamos en aumento y se espera que comiencen las precipitaciones de cara a mediodía, que serán de manera generalizada. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, siendo el descenso de las mínimas más marcado en la zona del suroeste. Hablamos de valores en Berín comprendidos entre los 0 y los 9 grados centígrados. Temperaturas, por otra parte, en Viana do Bolo, entre los 3 y los 9 grados centígrados. Las temperaturas en Bande estarían entre los 3 y los 10 valores. En Ourense Capital, entre los 6 y los 14 grados centígrados. En Rivadavia, las temperaturas estarían comprendidas entre los 8 y los 13. En el resto del territorio gallego amaneceremos con cielos parcialmente cubiertos, mayor nubosidad en esa zona más occidental, donde se espera que las precipitaciones comiencen a primera hora de la mañana. Precipitaciones que se extenderían por el resto del territorio gallego de cara a mediodía. Estas precipitaciones podrían ser en forma de lluvia o granizo y la cota de nieve no se descarta que disminuya hasta los 800 metros de altitud en zonas de montaña, por lo tanto, la nieve tampoco estaría descartada. Los vientos comenzarán soplando de componente suroeste e irán rulando de cara a la tarde para finalmente terminar soplando de componente noroeste, aportando gran cantidad de aire frío. Este aire frío aportará una disminución en las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Hablamos de valores en la zona de Santiago de Compostela entre los 6 y los 12 grados centígrados. Las temperaturas en Pontevedra estarán comprendidas entre los 8 y los 14 grados centígrados. Valores en Fisterra entre los 10 y los 14. Por otra parte, en la zona de la provincia de Lugó esperamos temperaturas, por ejemplo, en la capital, entre los 6 y los 11 grados. Valores en la zona de Ribadeo entre los 10 y los 14. Esperamos también avisos por riesgos costeros en todo el litoral. En el resto del territorio nacional estaremos bajo la influencia de dos frentes. Por una parte tendremos un frente que afectará a esa mitad más del sureste y otro que afectará, como comentábamos, a Galicia y a la zona del noroeste de la península ibérica. Descartamos las precipitaciones en la zona del archipiélago Balear, así como en puntos del norte de la comunidad catalana. En el resto, cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas. Las temperaturas en general disminuirán en todo el territorio. Tendremos avisos por riesgos costeros en toda la zona del Cantábrico, así como en la zona del Mediterráneo, en esa provincia andaluza, diferentes puntos de la provincia catalana y zonas de Melilla. Y hasta aquí la previsión del día de hoy.